Tú, mi risueña Lucrecia Nos dimos un mes, fue algo cobarde esa huida, sigilosa, descortés, en fin Nunca llegué a Tombuctú, entre sus ruinas de arena No caminó mi alma en pena, talareando que oliú Nunca llegué a Tombuctú, porque no me apetecía Malgastar mi melodía, donde no estuvieras tú Por eso, nunca llegué a Tombuctú Y aquí estoy, en Estocolmo, donde es pedir calor Pedirle peras al olmo, o a tu desamor, amor Y acerté lo del vikingo, nada calvo y cuarentor Que invadió al grito de bingo, tu voluble corazón, el fin Y te pregunto por él, iba si te haces la sueca Y que si tiene jaqueca, y que me busque un hotel Nunca llegué a Tombuctú, porque no me apetecía Hacer noche un solo día, donde no estuvieras tú Por eso, nunca llegué a Tombuctú Rumiando celos y rabia, deambulo al buen Tuntún ¿Qué decir de Escandinavia? Pues depende, pues seguro Aunque ya no esté contigo, me gustaría quizás Con buena ropa de abrigo y bien cenado Además, en fin, allá tú con tu invasor Yo me voy a un restaurante Den consuelo al caminante, a Coavit y Smorgasburg Nunca llegué a Tombuctú, porque no me apetecía Tanta y tanta lejanía, aunque algo ya intuía De que un día u otro día, lo nuestro se acabaría Y que entonces, si querría, irme lejos, vida mil De donde estuvieras tú, o más lejos todavía Por ejemplo, a Tombuctú, donde las tombuctúeñas Me mirarían risueñas, así como hacías tú Pero hoy me han dicho que están bajo el yugo talibán Las obligan a ir a misa y han perdido la sonrisa Tombuctú ya no es buen plan En fin Que me voy a Onolulu Adiós, Lucrecia, Lulú Yo me voy a Onolulu Adiós, Lucrecia, Lulú Adiós, Lucrecia, Lulú Adiós, Lucrecia, Lulú Gracias por ver el video